¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No mames! ¡De vuelta al juego! Hay otro grande. ¿Hay otro? No, no, no. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Pero ya le dije... Voy a comprar una nueva guerra. ¿Dónde? ¿Cuál tiene? Acá hay una mochila. ¿Lo tiro yo o nos dos esperamos? Espera, espera, guarda. Hay que aguantarlo. Hay que irnos acá. Vamos acá en la posición. Ahí va. ¿Podríamos irnos ahorita atrás de esto? Yo creo que sí. Va a ser como acá lo menos. ¿Dónde? Nos podemos ir acá. Yo concuerdo con... Con Porfirio y con... Sí, aquí en las piedritas. Ajá. Ale, barrete y corre. Sí, en eso estoy. Y mira, aquí atrás está... Ya nomás nos... Sin hacer... Aquí, mira. Alcancé a ver los tiros en el rojo, pero no... El pedo es que si nos llega gente de acá arriba... Aunque creo que no hay gente ahí, no estoy seguro. No hay gente, no. Ya, ya las hubiéramos visto. Entonces, pudiéramos ir, pudiéramos ir. El héroe es muy arriesgado. Ya nos hubieran empezado a disparar allá. Yo creo que hay gente ahí en verde, a donde dices, güey. Ah, yo... Yo pensé que ahí no había gente, güey. Yo, este... Pues puedo tirar el UAV y ya vemos dónde está la gente. No, traigo el sensor, traigo el sensor, traigo el sensor. No, no, aguanta. Eh, el sensor no le marca a nadie, güey. A mí tampoco, a mí tampoco. No, tampoco. Si no le marca uno, no le va a marcar a otro, eh. Ahí está. Ah, bueno, al parecer está libre. Bueno, pues podemos entrar aquí abajo. No, no está de looteado, ¿no? No, de hecho no está de looteado, güey. No está de looteado. Ah, pues puede ser de looteado. No está de looteado, no está de looteado. Aquí agarramos, este, posición. Sí, sí, sí. Y aquí hay como internalismo. Aquí hay como internalismo. Muy cerca. Sí, sí, no hay. Y hay gente acá. Quedan todavía cinco pinches equipos que quedan. Está John Wick con su equipo. En azul hay otro equipo, creo. Alguien está esperando. Recibido. Puede ser el equipo de otro cabrón. ¿A quién chichinaste? A uno del equipo John Wick. Y es que ese güey va a revivir a sus compas es el pedo. Si no lo mató. Ah, buena. Ya lo mataron, ¿no? Eh, me maté al que... Aquí hay uno de abajo. En placas uno. Aquí, aquí quedamos. Aquí, aquí quedamos. Hay gente arriba. Abatido el de arriba. Ahí hay, ahí hay uno abatido. ¿Dónde? Hay uno abatido de ese edificio, güey. Solo quedan diez. Espiren eso. No tienen ataque ni nada, ¿verdad? No. No, güey. No, pero ese abatido, yo creo que no se va a levantar. Ay, chingón, no. Corre, Fer. Yo traigo más cara de gas. Puedo aguantar afuera de las... Yo también. Bien. Fer y yo no, creo. Bueno, no sé si Fer tiene... Yo sí, güey. Yo sí también traigo. Quedan unas cuas... Bueno, dos... Soltanos, salen a la vez. ¿Puedo ver dónde están? Sí. Te acompaño, Fer, te acompaño. Vengan ustedes también. Quedan dos güeyes. Tres, güey. Vamos allá. ¡Vaya! 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 El otro cabrón está arriba. ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Muerto! ¡Uy! ¡No huevo! Gran manera... Gran manera de decir adiós, la verdad. ¡Era la última, cabrón! ¡Era la última para cerrar! ¡Era la última, Lesslie! ¿Qué hubiera sido? No les hubiera dicho. ¡La última! ¡La última! Estuvo bien, güey. ¡Estuvo bien! ¡Es que yo sabía! ¿Y qué dije antes? ¡Verdad! ¿Y qué dije yo? ¿Qué tal si la ganó? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!